Desde la gobernación rechazamos categóricamente la amenaza contra los docentes y en general contra cualquier habitante de nuestro departamento. He pedido a las autoridades individualizar la situación en cada caso e igual manera solicito las denuncias específicas de forma puntual por parte de cada uno de los docentes con el ánimo de poder brindar todas las garantías de protección de manera oportuna. Desde nuestro gobierno seguiremos trabajando por más oportunidades, más bienestar y más seguridad para el territorio para evitar que cualquier manifestación de violencia siga teniendo referencia en nuestra región.